El segundo distrito de policía se prepara para los diferentes eventos de fin de año que se desarrollarán en esta jurisdicción. Son alrededor de 200 solicitudes que ha recibido el distrito de policía por parte de las diferentes comunidades y entidades. El segundo distrito de policía, Tuluá Valle, viene realizando año tras año la elaboración del Pesebre Móvil. Este Pesebre Móvil se está llevando a todas las comunidades de nuestra ciudad por solicitudes de las diferentes entidades. Igualmente los presidentes de las Juntas de Acción Comunal hacen sus solicitudes para que nosotros les hagamos el acompañamiento a las novenas navideñas que se realizan en cada uno de los barrios. Igualmente apoyamos a diferentes entidades que realizan estas actividades dicembrinas. Aparte de brindar el servicio del Pesebre Móvil, también rezan la novena. Nosotros hacemos el acompañamiento llevando el Pesebre Móvil y le hacemos la novena allí a estos niños. Acompañamos a estas entidades y se hace una bonita labor en cada uno de los barrios de nuestra ciudad. Desde el pasado 8 de diciembre se iniciaron las novenas con el Pesebre Móvil de la Policía. Se ha organizado un plan de trabajo para todo este mes. Se inició desde el pasado 08 de este mes. Se han venido realizando las novenas. De aguinaldos vamos hasta el día 21. ¡Gracias! ¡Gracias!